El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su gobierno invertirá 22 mil millones de pesos para la creación de 200 mil empleos en 2019. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se comprometió a evitar nuevas tragedias como la de Génova, donde al menos 35 personas murieron por el derrumbe de un puente vehicular. En la inauguración de la México Alimentaria 2018 Food Show, considerada la feria más importante en Latinoamérica, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltasarino Josa Ochoa, afirmó que con o sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el campo agrícola mantendrá su ritmo de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Ernesto Cordero, presidente del Senado, anunció su retiro de la vida política a partir del 31 de agosto, cuando concluye la legislatura. Durante la madrugada de este martes, Tiburones Rojos de Veracruz anunció que el entrenador Guillermo Vázquez dejó de ser el director técnico de Los Escualos. Además de la anunciada Cinta Roma, de Alfonso Cuarón, el Festival Internacional de Cine de Toronto anunció los títulos de otras cinco producciones o coproducciones mexicanas, como el estreno mundial de la película Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella. La exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, integrada por 180 piezas provenientes de las colecciones vaticanas, superó a los 100.000 visitantes en el antiguo Colegio de San Ildefonso durante el fin de semana. Notimex. Comunicación global.